Siaptev, ¿qué es lo que hace? La inflamación es una espada de doble filo, mientras que una inflamación de corta duración es necesaria y es una respuesta saludable a una lesión. La inflamación debida a factores estresantes puede causar una respuesta saludable cuando se está atrapado en un círculo de hiperactividad. Siaptev apoya a obtener una respuesta saludable con la inflamación. ¿Qué contiene? Siaptev es un extracto patentado de ficocianina de espirulina. Ficocianina es el pigmento azul de las algas azul verdosas y es un potente compuesto activo comprobado a ayudar el equilibrio y a calmar la inflamación asociada con muchos problemas de la salud. La ficocianina trabaja como un inhibidor selectivo de COX-2, una enzima clave que tiene que ver con la inflamación. Además, hemos descubierto otro compuesto en nuestro extracto de espirulina que bloquea otra enzima envuelta en la inflamación llamada 5-LOX. Al bloquear estas dos enzimas, Siaptev es el mejor producto para calmar vías enzimáticas y equilibrar la inflamación en el cuerpo. ¿Quién la debería de tomar? Cualquier persona que ha sufrido de inflamación causada por ejercicio y esfuerzo del día a día. Siaptev. Se ha demostrado que el balance de la respuesta de la inflamación está asociada con la actividad física. Un mejor bienestar viene de la habilidad de Siaptev para apoyar la capacidad de los nutrientes, oxígeno y células madre para rejuvenecer tejidos que necesitan renovarse. Se ha comprobado que neutraliza los radicales existentes y provee protección celular en contra la formación del estrés oxidativo. Siaptev equilibra la inflamación de todo el cuerpo.